Hola, soy Néstor Novat del programa GATT y en esta ocasión les voy a enseñar a crear un proyecto en OSF. Lo primero que debemos saber es que un proyecto puede ser cualquier cosa en OSF. Puede ser un experimento individual, puede ser una línea de investigación, puede ser el espacio de trabajo de un grupo de investigación, pero también el espacio de trabajo personal de cada uno. Puede ser una organización completa o puede ser una clase, por ejemplo. Puede ser cualquier espacio diseñado a la medida para gestionar documentación de un proyecto. Para crear un proyecto en OSF, vamos a ir a nuestra plataforma OSF, nos registramos y una vez estamos registrados, nos aparece el dashboard, que es el cuadro de trabajo de proyectos. El dashboard nos va a listar todos los proyectos y componentes en los cuales nosotros estamos trabajando o estamos asignados como contribuidores. Para crear un proyecto, damos clic en el botón ubicado en la parte superior derecha, crear nuevo proyecto. OSF nos solicita que escribamos un título para nuestro proyecto. Voy a escribir un título. Pero también nos pide que escojamos la ubicación o el sitio en donde OSF va a almacenar la información de nuestro proyecto. Por defecto está Estados Unidos, si picamos ahí podemos encontrar otros repositorios adicionales. Es indiferente para nosotros, simplemente podemos dejar un Estados Unidos por defecto. Y damos clic posteriormente en el botón verde crear. Luego nos dirigimos al proyecto creado. Botón verde nuevamente, ir a nuevo proyecto. Y nos va a aparecer nuestro proyecto recién creado. Cada uno de los proyectos y componentes que creamos en OSF tienen esta misma estructura y estos mismos elementos que ustedes observan en la pantalla. Tiene la información en la parte superior, la información del proyecto, su título, los contribuidores, fecha de creación, fecha de actualización, qué categoría es el proyecto. Una breve descripción, que puede ser una frase muy sencilla, el objetivo del proyecto. También tiene una sección de una wiki en donde se puede colocar, por ejemplo, el resumen o el abstract del proyecto, los objetivos principales, alguna fotografía alusiva al proyecto. Una sección de archivos en donde vamos a encontrar todos los documentos asociados al proyecto. Una sección de citación en donde vamos a encontrar la forma como se va a citar este proyecto, por ejemplo, en un artículo científico. Una sección de componentes que es donde vamos a ir estructurando nuestro proyecto, dándole jerarquía a nuestro proyecto y orden a nuestro proyecto. Etiquetas para facilitar la búsqueda de la información documentada a nuestro proyecto. Y una opción de actividad reciente en donde se va a listar todo y absolutamente todo lo que hagamos dentro del proyecto. Este es el procedimiento para crear un proyecto en OSF. Este es el procedimiento para crear un proyecto en OSF.